Hace falta estas cosas, a nosotros, estos hechos nos motivan mucho. Hemos estado charlando con Orlando, hemos estado convocando a los directores de las escuelas medias, de las escuelas primarias, y hemos convenido que él va a estar presente en una serie de charlas que va a dar con los alumnos, tratando de recuperar valores, o de revivir esos valores que tienen que ver con la historia nuestra, fundamentalmente, y que la historia se cuente desde el punto de vista de lo que nosotros necesitamos para que se revaloricen todo lo que han hecho quienes nos precedieron en todo esto. Y esto creo que es el fundamental sentido que tiene la presencia de Orlando aquí. Mucho más allá de la presencia artística, la presencia de alguien que conoce la historia y que viene a contarla, tratando de que se propague en comunidades como las nuestras. Y por eso estamos apoyando y por eso lo hemos convocado. Está tan caliente que le vamos a decir que espere porque no lo va a llegar a disfrutar. Qué lindo tenerte por acá, Negrito, otra vez. ¿Cómo andás? No, yo sé que vos me apreciás mucho mi canto, pero ahora vas a tener que claudicar y vas a tener que apreciar este chupín que he hecho. ¿A qué hora arrancaste con esto? ¿A qué hora llegamos, pelado? ¿Eh? Mirá la señora, ¿sabés cuántas cebollas peló? ¡Papa! No, vos pelaste la cebolla. ¡Pelé toda la tarde! ¿Eh? Ella peló papa. Porque abajo, la papa, a vos te digo, va más gruesa. Yo ya aprendí a ese chupín. ¿Aprendiste? ¿En dónde? Con vos. Pero no viniste a pelar papa acá, ¿eh? Esperá, contame algo del show que vas a brindar acá en la ciudad, de estas charlas que tanto venís trabajando desde hace mucho tiempo aquí en toda la provincia de Santa Fe. El gaucho me da una oportunidad de llegar por intermedio del pibe a los hogares. En realidad, ¿cuál es el sueño de un artista? Que se junte el abuelo con el nieto. Un abuelo con el nieto de 17 años. ¿No es lindo que estén en una noche, en una noche de canto, de argentinidad, de santafesinidad, como le quieran llamar, que nos juntemos el abuelo con su nieto de 17 años? Si está el abuelo y el nieto, ¿cómo no va a estar el mamá y la papá del pibe? Y así estará su hermanito. Entonces, juntar a la familia detrás de canciones que se han hecho para los que trabajan. O sea, nosotros le hemos cantado el que trabaja. Y eso, es lindo que el pibe se entere de eso. Y el pibe por ahí no tiene la culpa, flacos, de no estar enterado mucho de su historia, de sus cosas. Porque todo se ha preparado como para enajenarnos como argentinos, en vez de meternos esa argentinidad. Fíjate vos, los chilenos en el otro mundial, se equivocaron el disco. Y los chilenos, en contra de la melodía de un disco, no sé si era de Noruega, cantaban el himno de ellos. Nosotros estamos esperando una vez que vibre en las escuelas, en todos los patios de las escuelas, el himno argentino, en la propia, en la propia, como hacen los Pumas. Los Pumas cantan el himno. Así lo charlamos con la otra vuelta con el gobernador. Es una cosa muy fácil. Todas las cosas que están cerca de los puertos, es como que, es como que, a ver, medio más que miras para afuera, Santiago del Estero es otra cosa, Salta es otra cosa. Allá a Güeme, por ejemplo, o lo veneran a Güeme. Y nosotros acá, en Santa Fe, estamos huérfanos de saber quién es López. Para que se sepa quién es López, con todas las batallas, después de cada... Porque López tenía esta particularidad. Lo cagaba Pablo primero en la batalla, después decía, fírmame acá. Esos son los pactos preexistentes que dicen en el preambio de la Constitución. Te invito a vos, a tu gente del canal, por supuesto a este cantorazo, ya sabe. Ese lunes, 23 de julio, vos tenés que estar, se va a tocar con la sinfónica esta obra. Yo a lo mejor esta noche, si se quedan un par de canciones de esa obra, voy a tocar. Porque tenemos que terminar temprano. No, porque mañana hay que arrancar a las 7 y media, yo tengo que estar probando sonido. Es la primera escuela que... Mariano Moreno. Mariano Moreno, me acota el flaco. La escuelita del Burro. Sí, la escuela de la primaria. Sí, ahí. Yo le hice esto, yo le hice esto a una escuela. Se cumple 150 años, la escuela Juan de Garay. Me han invitado todos, también van todas las autoridades de la provincia, a los 150 años de la escuela. ¿Qué tal te parece esto? Espectacular, está el tomate, te tenés que comer hasta las espinas acá. Dale, acá va. Termina con la canción de los 150 años de tu escuela. Porque es la canción de la escuela. Me han pedido que vaya. Esto va para los maestros, que mañana vamos a estar juntos. Escuela Mariano Moreno primero, y luego la escuela Sarmiento. Yo hice esto cuando llevé a mi hijo, que hoy ya tiene 49 años. Fernando, como ha pasado en San Carlos a muchos de ustedes, que han ido a la escuela y después llevan a su hijo a la escuelita de la infancia. Entonces, ¿eh? Hasta los nietos. Y hasta los nietos. Muy bien, también me ha tocado eso. Entonces, se llama Para que eches a volar. De la mano hasta el colegio, he llevado a mi gurí, su primer día de clase. Qué orgulloso me sentí. Cruzamos la plaza juntos, del pueblo santo tomé. Y el parque de antiguos juegos me devolvió mi niñez. Entonces, mudó testigo en la torre de la iglesia inmaculada. Cristo de hierro vigila con amor en su mirada. La escuelita de mi infancia vistió de fiesta su andar con guardapolvitos blanco convertida en palomarte. Ahora, de eso. Bueno, este cantor popular, intendente, entonces dos charlas y después la posibilidad de un cierre, un espectáculo para toda la ciudad. Sí, en realidad, no solamente va a ser las dos escuelas primarias, en este caso la escuela Mariano Moreno y la escuela Sarmiento Mañana. El miércoles va a estar en el colegio durante la mañana y a la tarde. Y nos queda pendiente organizar con la escuela, la 2.13 y la escuela técnica, puesto que, bueno, estaba previsto para hoy, por cuestiones obvias. Las escuelas de paro no se realizó, el jueves, que también estaba previsto, tienen escuela abierta, así que vamos a combinar una nueva fecha para tratar de completar las escuelas medias y las escuelas primarias de nuestra ciudad en forma completa. Y después, bueno, seguramente, si podemos este año y si no será a principios del año próximo, vamos a tratar de concretar lo que Orlando quiere hacer aquí en nuestra ciudad y que nosotros también queremos. Porque en esto no solamente tiene que surgir la inquietud de un lado, sino que tiene que ver la aceptación del otro y en esto estamos total y absolutamente de acuerdo. Así que lo vamos a hacer si Dios quiere.